En la película no se ve tanto la crisis con el hombre, la figura del hombre es muy pasajera y se ve la crisis de la mujer, pues como repercute esto en su vida de todos los días. Está la figura de la abuela que callada aparentemente sin decir nada, es la que va generando toda la actividad doméstica del diario, de la vida diaria, claro, apoyada en Cleo. Esta situación es muy interesante porque deja ver como la vida cotidiana, la vida en la familia está generada por las mujeres y no por esas mujeres con la idea que hoy se plantea desde el machismo, que es la que manda, la que dice. No, ahí se da un trabajo como cotidiano, como sin esperar quién manda, sino simplemente se va llevando a cabo. Claro, en algunas ocasiones la mujer, la madre está en crisis y bueno, sí, tiene algunas reacciones algo violentas con relación a la trabajadora doméstica, pero bueno, se va dando esta situación que permite entrelazar la vida de las mujeres y ver como entre mujeres debemos de ser solidarias y apoyarnos, aunque no es el objetivo de la película, creo que es algo que también está ahí plasmado y que sí me gustaría mencionarlo. Y luego ya centrándonos en el papel principal de Cleo, la trabajadora doméstica, pues creo que es muy importante este planteamiento que se hace, porque cuando han entrevistado al director, él ha dicho que cree que la protagonista hoy del papel hace muy bien, o se asemeja mucho a la idea que él tiene de su nana, de la mujer que los cuidó, que los atendió. Creo que eso es importante porque él le deja una imagen de lo que hoy sería esa nana, esa nana que hoy en día sería una trabajadora doméstica, pero que en ese momento ella se convierte en un eje. Posiblemente no solo por la crisis que tiene la pareja, que tiene la familia, sino desde antes ya era un eje. Es la mujer que se encarga de todo con relación a los niños, se encarga de levantarlos, de jugar con ellos, de acostarlos, de cantarles canciones, de contarles algo. Su vida son los niños. Y cómo se va dando esa dinámica, donde las mujeres, tanto ella como su amiga, la otra trabajadora doméstica, tienen que llevar a cabo todas las actividades de la casa. Se ve como la situación de la trabajadora doméstica es un trabajo prácticamente o casi de esclavitud. ¿Por qué? Porque no tienen tiempos para ellas. El tiempo que toman para ellas es tan pequeño que se traduce cómico, el tiempo que dedican según ellas a hacer ejercicio y a platicar y que lo están haciendo en una situación condicionada porque dice, hay que apagar la luz para que no nos vean. No hagas ruido porque si no se enojan, prenden una vela para poder hacer algo más de lo que sería su vida privada. ¿A qué voy con esto? A que su vida privada de las trabajadoras domésticas, que están de tiempo completo, lo que hoy se llama trabajadora doméstica de planta, se ve reducida, prácticamente no tienen vida propia. Su vida es a través de la familia, sus proyecciones son a través de la familia, sus objetivos son la familia. En este caso, pues los objetivos de Cleo son los niños y eso puede retroalimentar su vida y tener una situación interesante, pero no es de por sí su vida propia, sino es su vida a través del otro. ¡Gracias!